Hola amigos, antes que empecemos a ver los comentarios, a reaccionar y también respondiendo a algunos de sus preguntas aquí en todos los comentarios de todos los videos que hemos subido vamos a ver primero que está pasando en CoinMarketCap, los trending, los biggest gainer y también los que están añadidos ahorita mismo en CoinMarketCap así que empezamos Bueno, estamos aquí ya en CoinMarketCap rapidito para que veamos las principales 100 criptomonedas capitalización del mercado que está ahorita en trending tenemos aquí las 3 principales que están mostrando que es sliding, half pizza, same token que tienen una subida de 12% y también mínima de 7.6% las que están ganando ahorita mismo pues son esas 3 principales que te están mostrando aquí que son beat up, print, floppy y blow up con más de 3.000, 1.699% o 1.187% o sea si tú la quieres checar las que están ganando y agarrarlas ahorita que están subiendo la puedes agarrar también pero no es recomendable tampoco porque al momento que sube también pueden bajar es más recomendable para las personas que quieren sacar ganancias a corto plazo o solamente haciendo trading es mejor agarrarlas cuando están abajo, cuando están en rojo porque así al momento que sube puedes también sacar ganancias también está mostrando aquí las 3 monedas que se ven ahorita aquí que son listadas aquí en CoinMarketCap que es Sin City Token con el precio de 27 centavos Shiba Poppy también que tiene aquí un precio de 5 ceros con 1 y también MidMusic que también tenemos aquí que son bastante cero quiere decir que tiene mucha circulación el market de las criptomonedas pues ahorita ha estado bajando un 0.2% con el precio de 2.4 trillones y todo lo que todavía viene con las monedas como tú puedes ver aquí PapaCoin pues está con 60.000 dólares se ve en verde que ha estado subiendo las últimas 24 horas Ethereum ha estado bajando, Cardano ha estado bajando también a XRP también ha bajado en 2.1% Solana se ha mantenido en rojo pero con una alza solamente de 0.7 con el precio de 160 dólares entonces aquí tenemos las principales monedas que tú puedes estar checando y la que tú estás deteniendo también tienes que estar atento de cada una de ellas tú quieres vender cuando esté subiendo pues lo puedes hacer pero tienes que estar pendiente las 24 horas para que así puedas hacer tus transacciones aquí vemos también a Shiba Inu también que tiene una baja de 2.6% en los últimos 7 días pues ha bajado solamente en 4.5% pero todavía se mantiene en este precio de 4.0.2 el cap de mercado pues también bajó que ahorita tiene un monto de 10 billones pero ya le pasó a Polygon, a Stellar, a BChange y a todas esas monedas que también está ahí circulando pero como tú puedes ver la circulación de cada una de estas monedas con este precio es menos así que cuando Shiba Inu pues quite más circulación entonces podríamos alcanzar este precio pero poco a poquito entonces vamos a ver ahorita los comentarios que ustedes han dejado aquí en los videos vamos a ver algunos, vamos a tratar también de responderle algunos aquí mismo rapidito aquí tengo estos que apenas están llegando del nuevo video que subimos sobre la nueva moneda Rework Coin si no ha visto ese video pues velo y también puedes checar los links en la descripción de abajo para que así cheques por ti mismo la moneda y así pues hagas tus decisiones pero siempre invierte lo que estés dispuesto también a perder así amigos que aquí vemos a Valdria hace 55 segundos acaba de poner aquí dice ahora está a precio de caramelito entren y holdeen que antes de acabar el año perdemos 2 ceros está hablando de la moneda de Rework Coins aquí también Julio César dice sin duda un gran proyecto claro que si todas las monedas tienen su proyecto solamente hay que darle chance y esa moneda pues acaba de salir apenas un par de días y miren en donde está ahorita siempre uno cuando entra al principio pues puede también sacar ganancias dependiendo cuánto sea tu inversión aquí tenemos también Enrique dice aquí yo he querido comprar en esta billetera que dice que cobran mucho al FEAR yo no sé en qué exchange está utilizando pero en BankSwap solamente te cobran un mínimo dependiendo también en donde tú estés así que para mí es excelente no te cobran mucho el FII y todo eso así que siempre si uno quiere invertir tiene que pagar lo que esté ahí porque es la única exchange que ahorita está disponible más adelante pues ellos van a tenerlo también listados en otros exchanges así que aprovechen aquí de un vídeo que subimos aquí ya tiene tiempo sobre el Mario Bros y si se puede jugar los dos con otra consola en el modo de descargar claro que sí se puede jugar solamente tienes que darle un update una actualización a la consola aquí vemos también a Manuel Alejandro que nos comenta sobre el vídeo de las criptomonedas de todo valor de Shiba Inu Precio cuando subimos ese vídeo que fue ayer creo yo hace 7 horas pues él nos comenta dice Víctor cómo podemos saber supongo que es imposible en qué toque invertir antes de que salga en el ranking de Biggest Gainers en CoinMarketCap cómo analizar esto bueno Manuel yo he hecho vídeos hablando sobre en CoinMarketCap si uno quiere agarrar esas monedas cuando están abajo ya ve que tienes el monto ahorita vamos a verlo ahorita por ejemplo aquí rapidito para mostrártelo rápido nos vamos a CoinMarketCap ganadores y perdedores para que así te dé un ejemplo esta página es bien importante ¿por qué? porque aquí te está mostrando también CoinMarketCap las monedas que están ganando y también las que están perdiendo pero no todas las monedas como tú puedes ver aquí 2,777% puede hacer ese precio a veces hay algo que a veces pasa en CoinMarketCap que alteran esos precios y no es el precio real que tiene la moneda para que tú verifiques si este es el precio y si realmente está subiendo este valor tienes que checar las páginas oficiales el website oficial todo lo que ellos tengan para ver si coinciden con el mismo precio y también con las mismas alzas así que eso lo puedes checar tú y ahí mismo decidir pero como siempre se dice es recomendable mejor comprar cuando está en rojo no cuando está en verde porque aquí está de subida y aquí está de bajada por ejemplo si tú quieres invertir en monedas para que luego se listen aquí en mayores ganadores es recomendable agarrar estas monedas que tienen valor menos por ejemplo esta que está aquí que ha perdido un 76% que es a Arion con el precio de 3 ceros con 1 o sea quiere decir que ha bajado un 76% pero no sabemos cuándo fue que listaron esta moneda para que tú veas cómo está esta moneda qué es lo que ha hecho la moneda desde que la listaron aquí en CoinMarketCap tienes que analizarla tienes que checarla para que veas cómo están los precios cómo está la gráfica cuánto ha subido en una semana los 7 días etcétera etcétera pero si tú quieres generar ganancias al momento que esta moneda sube y luego se pueda poner aquí uno la puede agarrar aquí las que están aquí todo lo que está aquí en rojo son las monedas que ahorita están perdiendo no quiere decir que se están yendo y que están desapareciendo no solamente es que están bajando de valor porque de seguro personas están vendiendo la moneda pero aquí es donde tú puedes agarrar por ejemplo o alguna de ellas que tú quieras experimentar primero experimenta y siempre invierte lo que estés también dispuesto a perder en caso de que tome mucho tiempo para que suba la moneda o en caso de que se suba rapidito dependiendo dependiendo también la moneda y dependiendo también el market que le estén dando también a la moneda por ejemplo aquí vamos a ver una que hemos visto por aquí que ha estado en trending y ahorita pues está también ahorita bajando como por ejemplo aquí bonus key se acuerdan de bonus key también que ahorita está ahorita que está perdiendo 31% ahorita es bueno también adquirir esta moneda porque está bajando de precio al momento que está en rojo cuando uno invierte agarra más monedas esta moneda de seguro va a subir más adelante así que es dependiendo que lo que vayan a hacer ustedes con sus monedas y luego regresar de nuevo pero todas estas monedas que están aquí ustedes pueden adquirirla y también experimentar inviertan de poquito no de mucho dependiendo lo que ustedes vayan a hacer ustedes son las únicas personas que van a decidir cuánto van a invertir y también cuánto tiempo van a detener pero esta es la recomendable esta que están aquí pues están subiendo y no sabemos cuánto tiempo van a seguir subiendo al momento que tú compres a un precio si de repente baja entonces el valor que tú pusiste va a bajar por ejemplo aquí también tenemos a Baby Saitama también tenemos aquí que está subiendo 79% Red Shiba también está subiendo 71% esta Red Shiba también estaba aquí antes en la que estaban perdiendo ahorita está subiendo así que es dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer luego vamos a hacer un análisis ya más para ver cómo uno puede adquirir una de estas monedas y también haciendo ejemplo comprando y también deteniendo por un tiempo hasta que suban para ver luego cuánto uno puede hacer de ganancia al momento que están aquí en los perdedores y luego se pasa a los ganadores si la moneda está subiendo o sea que es dependiendo como tú puedes ver aquí amigos así que chécalo chécalo aquí dice también yo creo que Shiba va a bajar hasta los 4 ceros con 2 para luego volver a subir o no sé que salga una noticia que la impulse más Shiba es dependiendo lo que uno crea sabemos de que Shiba tiene muchísima cosa para salir adelante y todavía hay muchísimos proyectos Shiba apenas tiene un año y pico que acaba de salir hay que darle chance a todas esas monedas para que así crezcan poco a poquito si tú ya invertiste en Shiba y estás deteniendo y piensas detener a largo plazo no importa que esté bajando que esté subiendo porque de todos modos no vas a vender al menos que hayas invertido miles de dólares cien miles de dólares para adquirir muchísima moneda al momento que tenga una alza pequeña tú vas a hacer muchísima ganancia pero eso depende también la cantidad que uno haya invertido para nosotros que estamos invirtiendo de cien dólares de cincuenta dólares que son de poquito no vamos a ver la ganancia rápidamente hasta que llegue a un precio más elevado así que dependiendo lo que vaya a pasar con Shiba aquí también tenemos un saludo para Mario dice ahí saludos desde España dice ahí soy fan saludos saludos Mario bendiciones aquí también tenemos a Miguelito dice te vamos a decir calculadora 3D siempre calculas el valor de todas las meme coins alguna te hará millonario pues no sabemos totalmente el tiempo dirá pero esos son los videos que las personas están adquiriendo que quieren que hagamos entonces lo vamos a hacer aquí hacemos de todo estos videos son de entretenimiento y no son tampoco consejos financieros si ustedes están buscando consejería financiera para que le digan exactamente cuánto va a subir la moneda cuándo va a subir la moneda etcétera busquen esos canales porque yo no se lo voy a dar yo no soy consejo financiero aquí solamente estamos haciendo videos de entretenimiento mostrándole lo que está pasando en la gráfica y dando mi propia opinión y también jugar con los números también haciendo las calculaciones por si llega la moneda a ese precio no estamos diciendo de que va a llegar mañana pasado mañana eso todavía falta dependiendo como vaya desarrollándose la moneda podría llegar nada es imposible en el mundo de las criptomonedas así amigos que Miguelito saludos saludos bendiciones y suerte hola ahora es el mejor proyecto que veo yo creo que va a llegar muy lejos él está hablando pues de baby dogecoin aquí tenemos también a Luis Fernando dice jamás llegará a ese precio él se está refiriendo a Shiba Inu cuando hicimos el video de 2 ceros con 5 si ustedes estaban dispuestos a esperar la pregunta es si ustedes están dispuestos a esperar si van a esperar hasta que llegue ese precio por supuesto que van a recibir y van a hacer ganancias dependiendo el monto de monedas que ustedes tengan no sabemos cuánto tiempo se vaya a tomar puede ser 5 años 10 años 100 años 1000 años no sabemos solamente el tiempo dirá jamás llegará a ese precio dejen de engañar a la gente para que Shiba alcance ese precio tendría que tener una capitalización de mercado de trillones y nunca pasará eso bueno pues él piensa que no va a pasar pues eso es lo que él cree pues adelante yo creo que tal vez podría pasarlo porque las monedas van a estar cambiando poco a poco esto lo están comparando también con Bitcoin Bitcoin tiene ahorita que va casi llegando al trillón y posiblemente llegue a esa capitalización también todo lo que está en el cap del mercado mundial que son ya 2 trillones creo yo hasta ahorita bueno eso está ahorita pero vamos a ver más adelante en 5 años eso se va a multiplicar Bitcoin tendrá otro precio y también tendrá otra capitalización entonces cuando Bitcoin tenga también lo doble que tiene ahorita mismo Shiba Inu tal vez esté alcanzando lo que tiene ahorita Bitcoin así que todo es posible no estamos diciendo que va a pasar mañana pasado mañana 5 años no sabemos solamente el tiempo dirá esas personas pues no son realmente positivas y no creen en la moneda así que suerte también a todos ellos y solamente ustedes van a saber cuando van a esperar si van a invertir o no ustedes solamente tienen que hacer esa decisión aquí pues las personas mencionan comentan y todo eso pues tal vez pero está bien está bien cada quien tiene derecho a comentar así que un saludo para Luis Fernando un saludo y suerte amigo Pepe el soñador dice ahí para que llegue a 006 se necesitan 2.250 trillones de dólares miren aquí está otra persona también que dice de lo mismo el doble de la capitalización de Bitcoin lo que equivale a todo el mercado crypto oil lo veo demasiado fantasioso fantasioso y sí claro que sí porque es muchísima plata pero estamos hablando a largo plazo no estamos diciendo que mañana va a alcanzar esa capitalización de Bitcoin sino Bitcoin va a seguir subiendo y todas las monedas van a seguir subiendo o sea el dinero hay las personas que van a estar invirtiendo poco a poquito van a llegar a todo eso pero lo que sea Pepe el soñador pues me imagino que sigue soñando porque no quiere meterse a todo eso tal vez no ha invertido en ninguna de las monedas y no cree que podría pasar pero no estamos diciendo tampoco que llegara a un centavo tal vez a 0.2.6 podría llegar también poco a poquito solamente hay que darle tiempo al tiempo si tú crees en la moneda vas a detener si no crees en la moneda y si no quieres detener entonces pues vende tus monedas o sea ustedes pueden hacer todos esos movimientos cuando ustedes quieran y cuando estén a gusto yo de mi parte pues cuando yo haga ganancias que yo creo que son buenas retiro una parte y sigo holdeando o sea tiempo hay en la vida aquí también tenemos a Keith Keith hasta que supere a Bitcoin dice hace 15 horas estábamos hablando también de cuánto sería 250 dólares si tú esperas al precio de 0.06 y vamos a estar haciendo también más videos así dependiendo el precio y también dependiendo la cantidad que uno esté invirtiendo o que vaya a invertir también en las monedas Felipe dice que está dispuesto a esperar hasta un dólar aquí un saludo para todos ustedes aquí Juan Montes Juan Montes dice aquí tengo intención de esperar sí o sí a los 1 centavos para retirar el 40% con ese 40% tendría para comprar mi Lambo mi mansión y darle la vuelta al mundo una dos veces estoy dentro de Shiba desde marzo de este año cuando aún tenía 7 ceros me arrepiento no haberle inyectado más lo que le he invertido en esta ocasión dependiendo cuando ustedes vayan adquirido la moneda no importa el tiempo lo más importante es que ya están montados en el tren o sea que ya tienen la moneda y la están deteniendo ya el tiempo dirá cuando llegue a ese precio si posiblemente podría llegar ese precio sería excelente ¿cuánto tiempo será? pues no se sabe solamente el tiempo dirá lo más importante es de que tú quieres esperar hasta que llegue a un precio aquí tenemos también a David López dice yo tengo 300 millones y estoy haciendo staking por 3 meses me dan casi un millón y medio de Shibas que bueno que bueno ustedes hagan lo que tengan que hacer para seguir acumulando más monedas con staking o comprando o invirtiendo poco a poquito más aquí es dice Wilson dice ¿qué sabes de Baby Doge y Mini Football? se piensa que estos proyectos serán buenos he hablado de esos proyectos ya antes en otros videos así que checa esos videos que están en la lista y ahí vas a ver también todos los videos que hemos estado hablando de Mini Football Baby Doge Coin que todavía andan por ahí están circulando y cada quien pues uno puede decidir si son buenos o no ustedes mismos pueden analizar también los videos aquí los videos que estamos haciendo pues solamente estoy dando mi propia opinión lo que yo pienso y también lo que yo estoy invirtiendo ¿por qué? porque estoy invirtiendo lo que estoy también dispuesto a perder así amigos que investiguen también por su cuenta y ustedes mismos pueden hacer sus propias decisiones aquí dice aquí Shiva Army Hold for Life Be Millionaires o sea serían millonarios si Holden for Life pero hay muchísimos videos aquí y hay también muchísimos comentarios que son bastante amigos pero más adelante pues nos vamos a enlazar en vivo para así saludarlos a todos ustedes pero todos modos amigos gracias gracias por todos ustedes por todo su tiempo por todos sus comentarios como ustedes pueden ver aquí pues aquí vemos también todas las monedas que están en circulación y también ya hay ahorita listadas en CoinMarketCap 12,801 criptomonedas y solamente son las que están listadas aquí no se están mencionando las que no están listadas y las que todavía están en pre-sale hay muchísimas monedas ahorita amigos para buscar para analizar para poder invertir y hacer ganancia poco a poquito siempre invierte lo que estés dispuesto a perder nos vemos pronto amigos see you soon guys gracias